Ayer se desarrolló en todo el país y Mendoza no fue ajena, en casa de gobierno, un pañuelazo federal que tiene como objetivo que se reabra el debate por la legalización del aborto legal. Vamos a volver a presentar nuestro proyecto, independientemente de la conformación de las cámaras, no somos ingenuas, sabemos que la conformación de las cámaras es la misma por ahora, pero independientemente de eso, nosotras el proyecto lo presentamos. Pero otra decisión política que hemos tomado como campaña es también exigir a los candidatos y a las candidatas que se pronuncien antes del cierre de lista respecto de su posición sobre la despenalización del aborto. Nosotras queremos saber quiénes son estos candidatos y candidatas, queremos saber a quién elegimos, no sólo en las legislativas, que por supuesto a nivel nacional son las que nos importan en esto, sino también en el Ejecutivo, también en el Ejecutivo Provincial, esto está cada vez más cerca y falta muy poco. Los tiempos van a depender, ya lo sabemos, de la conformación del Congreso, pero falta muy poco. Y sí, vamos a seguir en la casa hasta que esto sea ley, y cuando sea ley vamos a seguir en la casa para que se implemente y para que ninguna mujer tenga que seguir en la clandestinidad. Creían que estábamos dormidas, como dice la canción, pero en realidad estábamos tejiendo más feminismo, como también es otra de las actividades que estamos haciendo. ¿Cómo sigue la lucha y cómo va a seguir en el Congreso? La lucha sigue, como siempre, en las calles, y también nosotras hemos trabajado en la elaboración de un proyecto nuevo que va a volver a ser presentado este año por la campaña, como viene siendo presentado desde el 2007 todos los años. El año pasado fue la primera vez que el proyecto logró debatirse, y si no es este año es el año que viene, y si no es el año que viene será el otro, hasta que en Argentina el aborto ilegal. Gracias.